Hola, bienvenidos a este podcast Prensa Escuela. Vamos a estar conversando hoy, como cada podcast, cada 15 días, con Cristina Muñoz sobre una información que salió en El Colombiano en un artículo que seguro va a ser muy útil para trabajar en clase o en casa. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Daisy, ¿cómo estás? Me gusta escucharte. Lo mismo, Cris. ¿Cómo vas tú? Muy bien, afortunadamente. Bueno, entonces, como les estaba contando, Daisy, hoy les tenemos una invitación muy especial a que se acerquen a un artículo publicado que se llama Los murciélagos no son los malos del paseo. Ese artículo lo escribieron Telma Gómez Durán y Mongabay Latam. La fecha de publicación en el impreso fue el 14 de abril del 2020 y les vamos a contar un poquito sobre lo que pasa con este artículo, especialmente porque en ese momento que todos estamos buscando actividades que además de despertar el interés de los niños y de los jóvenes, tanto en casa como en la educación virtual, entonces queremos que también los niños hagan otras cosas que sean interesantes y que aporten nuevos conocimientos. Por eso, Prensa Escuela del Colombiano los sigue invitando desde la virtualidad para usar la prensa como un pretexto para la conversación. Les vamos a leer un poquitico de lo que contiene el texto del artículo. Cris, contextualicemos un poco como la fecha en la que se publica este artículo y lo que estaba pasando a nivel mundial, inclusive a nivel de ciudad, porque ese título nos sugiere que está pasando algo con los murciélagos, pero no son los culpables, pero no nos confirma entonces que estamos hablando de la pandemia, del COVID-19, del coronavirus. Entonces contextualicemos un poco ahí para que la estrategia entonces la marquemos desde ahí y lo que vas a leer a continuación suene un poquito como más contextualizado. Claro, ya sabemos que una de las situaciones que fue muy llamativa cuando empezó todo el tema del COVID fue que se creía firmemente al comienzo que había dos animales especialmente que habían incubado el virus y lo transmitían al otomano, que eran los murciélagos y el pangolín. Entonces de ahí nace el interés por hacer este artículo. Entonces esta partecita del artículo dice así. Los murciélagos siempre han tenido que lidiar con ideas equivocadas que se difunden sobre ellos, con historias populares que han llevado al incendio de sus cuevas, a que se les mate o que incluso se les atrape para utilizarlos en supuestos remedios contra las enfermedades. En el norte de Perú, los pobladores de Kulden, Cajamarca, escucharon que el virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19 y que ha puesto al mundo de cabeza se originó en los murciélagos. Por ello, cuando descubrieron la colonia de estos mamíferos voladores cerca de su localidad decidieron atacarla con antorchas. El personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERPOR, llegó al lugar cuando aún no se concretaba la matanza. Lograron rescatar alrededor de 200 murciélagos del género Millotis. Para ponerlos a salvo, los llevaron a una cueva alejada del poblado. Esa es la realidad que le toca vivir al murciélago. Yo creo que desde hace muchos años, pero ahora entonces, con el asunto de la pandemia, digamos que ellos tuvieron gran protagonismo como esos culpables del coronavirus. Y a partir de toda la información que surge en internet, hay algunos memes, unos memes muy conocidos, unos memes que han puesto, digamos que el lado gracioso, satírico al tema. Y creemos que una buena forma de empezar a hablar del papel del murciélago relacionado por el coronavirus puede ser entonces explorar estos memes. Es muy fácil buscar un meme, puedes buscar los memes. Pueden googlear inclusive memes murciélagos coronavirus y ahí van a aparecer pues como un montón de imágenes. Les voy a describir tres, que yo creo que son potentes y que la mayoría de los oyentes de pronto lo han escuchado. Y es una mujer que está en un restaurante, en un restaurante muy elegante, y lo que está haciendo entonces es comiendo sopa de murciélago. Pero hay otro meme, digamos que particular y gracioso, donde se presentan tres murciélagos, casi que conversando tres amigos murciélagos en una esquina, y lo que hacen es entonces decir que la culpa no era mía, si eran los chinos, el que me comían, y el coronavirus entonces no es de ellos, sino pues como echándole la culpa a los chinos. Y hay otra que a mí me parece muy buena, digamos que los memes tienen la característica de ser muy creativos y es como se van al mundo fantástico y entonces hay un hombre lobo atacando a un murciélago diciendo que el coronavirus ha llegado a Norteamérica, entonces como este hombre lobo empiece a atacar a los murciélagos. Memes hay muchísimos y la invitación es entonces a que exploren los memes, a que compartan, inclusive hay uno de Batman buenísimo, a que entonces puedan conversar a partir de este lenguaje gráfico y de pronto ese texto satírico de doble sentido o a veces muy puntual para entonces ir determinando si la culpa sí fue o no fue el murciélago. Este artículo fue publicado en el periódico impreso, pero en el punto com el artículo creció. Entonces pueden encontrarlo en el periódico impreso, pero si van al punto com hay otros enlaces que tienen o tratan temas relacionados con el artículo, con el coronavirus, con los murciélagos, murciélagos, con su importancia como polinizadores y con las posibilidades que tienen de hacer mucho bien a la naturaleza, más que mal. Incluso hay una parte muy bonita que habla sobre la logotividad y la resistencia a los murciélagos. Esta la encuentran en el punto com. Entonces la invitación es a que exploren ese punto com y vayan a los demás artículos. Entonces hay artículos sobre el coronavirus específicamente y sobre la importancia de los murciélagos, como les decía. En la cajita de la descripción dejaremos entonces el enlace al artículo en el punto com. Y la idea, además entonces de jugar con los memes y conversar, es entonces posteriormente leer el artículo. Pero la propuesta de leer este artículo es una lectura de detectives. Casi que sacar una lupa y, siendo muy rigurosos, empezar a investigar qué otros culpables pueden existir para la pandemia. Entonces el ejercicio es un ejercicio juguetón, un ejercicio de lectura, digamos que juiciosos y concentrados. Y la idea es entonces sacar otros culpables, pero a la vez qué argumentos hacen que esos otros culpables se puedan convertir entonces en los malos del paseo. ¿Y cómo finalmente el murciélago, o bueno, o finalmente cuál es el papel que tiene el murciélago en todo este cuento? Bueno, entonces la invitación es que vamos a darlo el miércoles. Estará la publicación en el blog con algunas de las actividades propuestas específicamente para este artículo. Pero vamos a tener una novedad. Y es que como encontramos un artículo extenso con otros enlaces que pueden abrir muchas puertas al conocimiento, a la discusión y a la conversación, esta entrega de los murciélagos tendrá una segunda parte. Así es de que prepárense y espérenla en ocho días. Les agradecemos mucho por acompañarnos y esperamos que este trabajo sea muy productivo para todos ustedes en casa y en la educación virtual que están haciendo con los jóvenes. Exploren entonces el blog de Prensa Escuela, las redes sociales de Prensa Escuela, para que no se pierdan la segunda parte. Esa segunda parte va a salir en video, así que podríamos complementarlo con imágenes. Y los esperamos entonces en nuestra próxima emisión. Chao.